¿Qué es el Instituto de Educación de Educación de Educación de Educación de Educación? Lo que empezó con dos o tres cursos hoy se convirtió en un verdadero programa integral de capacitación. Era muy importante poder recuperar ese conocimiento parlamentario y poderlo difundir de tal manera que fuera parte de una herramienta de trabajo clave a la hora de resolver los conflictos o las diferencias que pudiera haber. Mi mayor desvelo cuando asumí fue contar con un ICAP que fuera, digamos, sólido en su capacidad de iniciar cursos de capacitar y demás, más allá de los vaivenes que tenga las distintas instancias políticas que pueden eventualmente estar a la cabeza del ICAP. O sea, que hubiera un compromiso con capacitación que no fuera un nicho de poder, digamos, interno de la Cámara, sino que tuviera un compromiso fuerte con la capacitación. Esa necesidad de tener una amplia variedad de temas, pero siempre acorde a cómo se lo debe manejar en el proceso parlamentario, la gestión parlamentaria fue el principal impulso para que el ICAP pudiera estar cumpliendo con esa función. Tenemos como tema fundamental la diplomatura, tenemos también los cursos de capacitación regulares, que básicamente son de técnica legislativa, todo lo que tenga que ver con el derecho parlamentario, del procedimiento parlamentario, presupuesto y finanzas públicas, y tenemos también todo lo que sea una extensión en temas de idiomas, tenemos chino, portugués, inglés, incluso inglés parlamentario, tenemos un desarrollo de cursos virtuales, que antes al inicio del ICAP no lo teníamos, y uno de los programas fundamentales para mí del ICAP es el ICAP federal, que es la capacitación presencial que damos en las provincias, en los consejos deliberantes, legislaturas, incluso en convenios con universidades. Con el nuevo edificio, incorporando todo lo que son las últimas tecnologías, tanto para capacitar, para dar clases, también vamos a poder tener contactos con distintos parlamentos del mundo que están haciendo procesos similares como el que está llevando adelante Argentina, entonces las distancias no van a ser tan importantes a la hora de contar con asesoramientos de primera línea en temas que acá interesen tener y que hoy por hoy pensar en traer profesores de afuera sería impensado, pero gracias a los contactos que hay con otros parlamentos del mundo y a la tecnología, nosotros estamos en condiciones realmente de contar con las mejores experiencias y con los mejores consultores a dos cuadras del palacio.